Izquierdo, Cisma y Albacar, dos jugadores experimentados. Pelota por dentro para Pedro, que puede encarar el remote ante Titón, que manda la pelota a córner. Buena pase de Xavi. Y ha puesto el balón milimétrico a Pedro Rodríguez. Pero muy bien Titón, eh. Muy bien Titón, muy bien Xavi en el pase, pero insisto que Pedro, que es uno de los jugadores que en este Barça lo tiene muy caro, lo tiene muy difícil, no para de moverse a mano, no para de ofrecer posibilidades.